Nunca soy un antifaz, voy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar, dime quien camina Cuando se puede volar, mi destino es andar Mis recuerdos son una estela en el mar Lo que tengo lo doy, digo lo que pienso, tómame como soy Y valiviano, mi corazón gitano, que solo entiende de la tira contra mano Intentas amarrarme y dominarme, yo soy quien elige como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Sigo siendo aprendiz Con cada beso y con cada cicatriz Algo pude entender De tanto que tropiezo, que hace como caer Y valiviano, mi corazón gitano, que solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme y dominarme, yo soy quien elige como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Vamos y vemos que la vida es un goce Es normal que le temas a lo que no conoces Tómame y vamos, que la vida es un goce Es normal que le temas a lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Validiano, mi corazón gitano, que solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme y dominarme, yo soy quien elige como equivocarme Si vine ayer aprovecha hoy que me voy mañana Que soy gitana